muy buenos días mi gente bienvenidos una nueva jornada de pesca el día de hoy estamos en los tecolotes así se le conoce aquí localmente es un estero aquí cerca del océano pacífico hicimos dos horas para llegar aquí el camino está feo complicado pero ya estamos aquí venimos a buscar garropa curvina lenguado pargo también puede jalar robalito vamos a ver que nos jala vengo con salvador banda vengo con yucari así que mi gente síganos venga yucari trae el primero con que te jaló corobado de noevi con un paseante de noevi ojalá bien venga 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 parece parejito es una garropa sí que una de ropa ya de kilo vamos a iniciar con el morti aquí es preferible usar goma algún ratling algún paseante pero pues vamos a ver qué anda con el morti no sé qué tan hondo está no sé si hay piedrita abajo permitamos a a sentir el agua vamos a saber me comentaron que pegado a esas piedras hay varias pozas y que han jalado buenos animales ahí pargos inclusive mi amigo salvador banda que ya vino el año pasado sacó un robalo de 8 kilos aquí 8 o 9 kilos bastante gordo describe él yo no lo vi pero lo sacó con un ratling vamos a ver yo que arriba te irá con un paseante salvador banda trae un ratling y pues yo voy a usar un jic justo ahí en la piedra en esta zona fangosa ahí está me dieron un llegue en esta zona fangosa suele haber mucha mucha garropa donde hay fango justo en la piedra este carretito fuego 4000 igual tiene 26 libras de drag tiene muchos huevos es bueno tiene la misma fuerza que el 6000 y el 5000 en drag se alcanza a escuchar el mar estamos aquí a la vuelta a la vuelta de este cerro de este peñasco está está el día del pacífico pero es muy muy calmado aquí no estoy acostumbrado a pescar en el mar en calma quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que nos siguen que han compartido nuestros videos recuerden que este canal es para mostrarles como pescamos aquí en este hermoso estado que es Baja California Sur y pues hay mucha riqueza en pesca aquí pues quiero agradecerles a todas esas personas recuerden darle like si les gusta este video regálenos un pulgar arriba que aquí vamos a seguir pescando para ustedes mi gente por ahí Yukari ya sacó su garropa pues ya valió la pena ya salió algo vamos a ver si ahorita que sale el sol se ponen más activos hay pargos se ve donde atacan justo justo en la pura piedra en la pura orilla como que acorralan la carnada y ahí atacan hay que ser muy preciso tengo buena puntería a pesar de que no es de bycast y no sé usar el bycast tengo bastante puntería con este tipo de carrete y pues no no le he pegado al cerro todavía bueno mi gente no ha querido jalar ya cambiamos al sharky tampoco Yukari ahora está tirando con un minnow en un minnow de storm un tor y tampoco es un minnow chiquito que es efectivo también y no ha jalado nada así que yo creo que nos vamos a mover hacia el pacífico la pesca con camarón vivo aquí en un kayakcito se iba a poner buena pero bueno quizás regresemos después con el kayak ahí anda un coyote que miedo anda comiendo cangrejo yo creo porque está en la pura orilla de la playa ahí traemos algo y el coyote ya viene cerca qué miedo ya me vio ya me vio ya se subió eso me da chance de pescar a gusto porque estoy lejos de donde dejamos el carro y no hay nadie cerca qué miedo ay miren un parvo qué precioso con el flaquito macarela cómo la ven vamos a liberarlo vas a tener pero vamos a liberarlo según yo es un clavillino amigos caminé media hora más o menos 20 minutos 30 minutos hasta aquí desde donde dejamos el carro y la carpa esta zona pues ya la encontré con piedra un poco más profunda así que aquí le vamos a intentar un ratito acabo de sacar un parguito ahorita ya lo liberé vamos a intentarlo un ratito aquí y si no pues no regresamos porque ya estoy bastante lejos estamos usando la caña de siempre mi favorita hasta el momento que es la MCAS de Daigua de 10.6 estoy usando el carrete fuego también de Daigua este es tamaño 6000 línea trenzada de la Grand también de Daigua es X8 Grand de 20 libras empate y osuri de 50 libras porque hay mucha piedra en esta zona y pues ya saben el flaquito macarela con asist de crack en luz así que vamos a ver con asist algo que está aquí en la orilla no sé exactamente si era clavellino o cenizo pero aquí en la pura pura orillita lo sigo viendo lo sigo viendo justo ahí atrasito están como unos 10 fargos encima del tepetate no son tan grandes aproximadamente se ven como de no sé un kilo y medio o dos es lo que puedo alcanzar a ver de aquí pero vamos a ver si podemos pasar exactamente el señuelo por ahí para capturar uno a ver si tenemos puntería lo estoy lanzando muy atrás para no caer así como que directamente ahí pero vamos a ver si funciona los vi clarito clarito bueno voy a intentar un tiro más con el flaquito y si no jalan porque aquí están los estoy viendo le voy a cambiar el señuelo vamos a trabajarlo un poquito más lento a ver si si no se me atora ahí está ahí está venga 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 me está sacando un buen de líneas espero que no que no se me encueve porque la línea trenzada pues es más propensa a romperse con las piedras así que mangos y espero que los asís me aguanten porque ya venían medio usaditos de la vez pasada no los cambié malamente no los cambié no le quiero dar tregua porque no conozco las piedras de esta zona así que no sé que se me vaya a ir a una zona con piedra más superficial y me vaya a reventar la trenzada pero está dando batalla está dando batalla lo más probable es que sea un parguito ya los vimos ahorita aquí cabecea como un pargo así que es lo más probable no hay nadie que me ayude estoy como a 20 minutos de donde dejamos el carro así que me la voy a arreglar yo sola y ahí anda la tijereta comiendo ahí viene ahí viene ahí viene está dando guerra aquí al final porque ya siente la orilla voy en Kukonako casi se me va pero ya le voy a cambiar los asist vale hay aquí vean que hermosura rayos muy marcadas vamos a ver voy a esperar tantito para que no se mueva tanto y poder pesarlo correctamente la señorita olvidó la báscula pero más o menos anda como en dos kilos y medio o tres según mis mis ojos entonces ahorita que llega el carro ahorita que vaya para allá pues voy a ver si la entra y báscula para pesar y por lo pronto aprovecho para seguir pescando este era un pesquilero como ya vieron Yukari sacó Fargo acá sacó un naco de casi cuatro kilos caminó más de un kilómetro regresó de donde estábamos tendidos y y nos movimos en el carro la sombra y todo por acá así que bueno vamos a tirar a donde ella a donde ella pescó ahí Yukari prendió otro igual con el flaco Macarela pareciera que solo quieren ese señuelo también tiró ella con el Morty no jaló tiró con paseantes de Noevi no jaló tiró con el con varios dice que tiró y que no jaló y ahorita nomás el el flaco Macarela es lo único que quieren vamos a darle lo que quieren está cargando su cámara porque nada más tiene una pila no ha querido comprar más ni modo se ocupan unas 5 o 6 para una buena jornada el segundo con el flaco ya se nos habían escapado ya lo intentamos con varios y no habían querido y ahora sí fui por los repuestos de los asistidos y a seguir pescando 40 gramos no es algo que uso mucho yo Yukari sí usa 40 gramos y 2 onzas vamos a tener que hacer mortis Macarela también que otro coconaco otro ya está aquí otro coco este ya está más chiquillo tercer cocodrilo vamos a liberar vamos a liberar bueno pues vamos a entrarle al mame del flaquito todo el mundo está usando flaquito está sacando salvador banda por allá ya sacó dos también dos clavellinos solo traigo un flaquito así que si se me pierde valeo madre pero bueno creo que es el único señuelo que está funcionando increíblemente vamos a ver si es el señuelo o es la yuca que es muy buena para pescar es muy ligerito el señuelo entonces baja lento y nada bien el caloncito leve para arriba listo en la tarde se va a poner bueno aquí la marea ya no va a dejar de subir hay un cari trae otro yo creo que no es el señuelo es el mono si llegamos a los 300 likes en este video Yukari va a abrir su canal 300 likes son poquitos hay videos que tienen más likes ayúdenla para que se anime porque le da vergüenza dice valió la pena caminar 30 minutos mientras entramos acá si otro cocodrilo vamos a liberar también va ahí se fue ahí agarró 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 ahí banda trae uno también se me zafó uno ahorita me dio un buen madrazo y se zafó ¿está bueno banda o qué? ¿está bueno tío? si híjala bien venga 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 ahí vamos esto es coconaco coconaco también está mostrillo buen bicho ahí viene ahí viene ahí viene sí está grande su madre qué bonito está güey a la madre con el flaco pero el chartreuse a su pinche madre qué buen pargo está bien grande sí anda como por los cuatro kilos y medio cuatro qué machita no pedimos algo bueno gente acabo de ver un comerío gigante pero ya como unos 200 metros pero eso ya es de ya es de animal grande está pesado este animalito que traemos quién sabe qué sería eso que brincó ya estaba muy grande está bastante pesado este animalito que traemos no sé si se ha robado lo pargo pero está pesado vamos a ver qué es está aquí muy cerca le cambiamos al magno el magno payaso este fue como mi tiro número siete y jaló al fin parece pargo si es un pargo sabe muy buen tamaño me agarró agua otra vez sabe muy buen tamaño muy bien si lo tenemos un pargo un pargo es y Miren Cenizo está que más chingaló es un cubera es un cubera que bueno está ya tenía rato gritándoles porque me jaló desde allá, me trajo hasta acá no me escuchaban vean nomás con el Magno Jig ya me quitó los alados anda como por los 6 kilos está grande esta madre ahí compa banda agarró uno también a ver si es otro cubera o sea es puro peso muerto y de pronto pega la corrida ¿con qué señuelo? con el jorobadito así estuve yo un rato no güey está bien y no me oían ustedes no porque no me oían no porque no me oían 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 ¿ustedes quieren jugar algo que metí todo en la playa? no es cenizo es cenizo lo bañó una ola ese era cenizo hay cubera cenizo se va a empezar a poner bueno conforme vaya cayendo el sol ahí traemos otro igual jaló cerquita venga está más chicuelón este hay unas manchas la mancha de lisa dando una mancha de lisa grande ahí están comiendo lisa no muy grande medianonas es el único magno que traigo mi gente así que si lo pierdo vamos a cambiar el mortífago ahorita ya entró otro tipo de animal estos pargos son más agresivos un coconaco un parguito de coconaco miren para mi mamá este ya ya tiene la el peso nos pusimos a tomar unas fotos y el compa banda se fue a pescar y trae dos pargones allá ya para la cuarentena ahora que estamos encerrados ya hay comida suficiente tiene una familia grande mi compa mira nomás trae dos buenos ahí mira a ver a su madre güey vamos a calar el charqui oro un clásico teníamos ya como cuatro meses esperando que la tabla de mareas indicara un buen día para el pacífico para esta parte y de hecho este fin de semana no íbamos a venir a pescar porque quería quedarme a descansar quedando un poco cansado pero las condiciones eran perfectas era mandado a hacer así que pues ni modo ya le hablé al amigo banda y vámonos porque pues son pocos días al año los que realmente la tabla de marea te regala algo así que es lo que buscamos fácil poca intensidad en la ola en la reventazón de la ola buscamos que la marea más alta coincida con la caída del sol o con la salida del sol buscamos también que no haya viento aunque el viento no es tan importante y pues básicamente es eso que la intensidad de la ola sea mínima que la marea esté alta bien alta entonces con olas pequeñas marea alta y caída del sol es pesca segura si no estamos en luna llena mejor y el viento es el factor menos importante pero pues hoy tampoco había viento así que todo estaba perfecto hay personas que pescan cuando pueden pero pues lamentablemente no es así para tener éxito al momento de pescar debes de pescar cuando debes no cuando puedes lamentablemente no todos los días jala así que pues hay que buscar ese tipo de de ocasiones perfectas que les repito con suerte sucede una vez al mes así que pues tuvimos que hacer el sacrificio de venir teníamos compromisos pero no podíamos desaprovechar esta oportunidad al principio del día empezó algo flojo fuimos al estero y todo y no jaló después fuimos a un punto y nada y Yukari caminó como un kilómetro hasta que encontró aquí un tepetate estamos cerca de lo que se le conoce como los burros cerca de acá de los burros yo no conocía esta playa es la primera vez que vengo es un punto nuevo que acabamos de descubrir y pues la verdad está muy bueno ya fuimos al estero que tampoco conocimos y pues aprovechando que ya habíamos cruzado todo el estero pues le dimos a esta parte del pacífico que está más complicada de llegar bueno mi gente ya se está metiendo el sol vamos a unos cuantos tiros más a ver si logramos algo mucha gente siempre que uno sale hace el gasto de viajar más de 200 kilómetros desde su casa encuentra un buen punto siempre todos te piden oye pásame el punto dónde es dónde es para ir dónde es para ir y pues realmente el esfuerzo lo hacemos nosotros la caminata de un kilómetro pues la hizo Yukari entonces pues si es algo injusto que la gente pues nada más quiera las coordenadas y bien concha vengan así que pues muchos quieren las cosas peladitas y en la boca aún así nosotros le decimos ah es por acá es por allá inclusive hemos revelado a quien me pregunta les digo y les digo la verdad porque aunque les demos el punto si no viene el día que tienen que venir no van a sacar nada así funciona esto ahí tenemos uno bueno ahora sí este ya está bueno con el Sharky está bueno está bueno es un parguito mucha gente se ha molestado porque regalamos el pescado mucha gente se ha molestado porque liberamos el pescado oye porque lo liberas hay mucha gente con hambre luego no para qué regalas y en puta bueno así es youtube vamos a ver qué es chabrón agarró fuerza de la nada no había estado haciendo fuerza hasta ahorita está pesadito el güey será cenizo o será cubera solo ha salido un cubera todos los demás han sido cenizos aquí en esta ola se va vámonos no tiene fuerza no se deja si está grande si 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 vámonos vámonos venga qué buen cenizo con el charqui esto está grande ¿no? si viene bien trabado cenizo ha sido un día muy cansado no hemos parado desde las 4 de la mañana que que salimos de casa realmente dormimos como 20 minutos yo dormí un ratillo nomás aquí en la en la playa un coño reparador ya con eso ya puedes seguir pero bueno llevamos bastante pescado para filetear y regalar pues estamos haciendo algo que si todo mundo lo hiciera créanme que habría más peces si cada quien pudiera venir a pescar y llevar y regalar y no hubiera tanta depredación real una persona con una caña aunque agarre 20 pardos no puedes hablar de depredación no puedes hablar de depredación de una especie que entra y se sale no es una especie que esté aquí es una especie que entra y sale con un chinchorro agarran toneladas así que no pueden hablar de depredación ahorita ya vamos a tomarle una fotito a todos los parguitos y seguro que ya nos vamos ya me duele mucho el espinazo ahorita nos despedimos mi gente lo que inició como una jornada normal se convirtió en una gran jornada son pargos muy grandes son muy buenas capturas también dos coconacos de muy buen tamaño uno lo sacó salvador banda el otro lo sacó yucari otros coconacos medianos y se acabó ahorita es el momento ideal para pescar porque todavía el sol está arriba está nublado la marea todavía está alta y ahorita es cuando más jala pero es demasiado es suficiente así que nos tenemos que ir la hielera está llena mi gente y hay que regalar todo este pescado quiero enviar un saludo a mis amigos del grupo de pesca de Tepic Nayarit por ahí me pidieron que les enviera saludos gracias por seguirnos suscribirse darle like y compartir recuerda la campanita es muy importante para que youtube te avise cuando subimos video suscríbanse mi gente no les cuesta nada ayúdenos a llegar a los 10 mil para empezar a hacer en vivos y poder regalar en los en vivos cracks sharkis billigs todos los productos que utilizamos nosotros síganos en nuestra página de facebook crackenlurs mx acabo de ver algo muy grande que comió aquí en la orilla a un lado de mí pero ya ya no voy a tirar ya dije que ya me voy muchas gracias mi gente bendiciones y nos vemos en la siguiente jornada de pesca chau